Amigos, amigos de YouTube sean bienvenidos una vez más a seguir analizando contenido Bueno, el video que yo les traigo hoy es de VitaFlex ¿Por qué decimos VitaFlex? Porque al hombre no le gusta que le digan su propio nombre porque tiene copyright Oiga, estos, 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 estos gente de Hollywood tienen puro copyright Amigos, será de idea también buena idea poner copyright a mi nombre Será también buena idea Pero bueno amigos, oiga, el problema es que VitaFlex le estaba mandando un mensaje a la ex Que quiere conversar con ella personalmente, que quiere llegar a un acuerdo Que quiere ponerse de acuerdo para poder recuperar los hijos Y que solo necesita la firma de Don VitaFlex para que le devuelvan los hijos a la chantilla Amigos, por eso yo les dije que el juez le va a devolver los hijos Y hemos tomado la decisión, porque yo también he tomado la decisión de dárselos Porque yo puedo hacer que el juez, meterme en la mente del juez y hacerle devolver los hijos Para que ustedes más o menos comprendan Así que amigos, pero imagínense que Don VitaFlex quiere reunirse con la ex para ponerse de acuerdo Y así poder recuperar los hijos Oiga, tanto escándalo que hizo, tanto problema Y para nada, para nada, porque él mismo dice que quiere dar la firma para que le devuelvan los hijos Ahora amigos, si vieron ustedes el video donde él le estaba mandando saludos Ay, ahora no le dicen cantinflas, ahora le dicen payaso ¿O será que VitaFlex enteró que el trucha le gusta morder pescuesos? Y por eso ahorita está él contento de que, haciéndose amiguita y mandándole saludos al muerde pescuesos Según él piensa que le va a morder pescuesos también a él Me imagino que eso piensa él, Don VitaFlex que, mandándole saluditos Oiga, oiga, gente sin moral, gente sin reputación, sin... ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo va a creer que una persona después de que le quiso pegar? Yo me acuerdo cuando fue allá al jabalí, este... El muerde pescuesos lo quería pegar Saluditos le dicen, saluditos para... Más antes le decían, más antes le decían este cantinflas, ahorita ya le dicen payaso Saluditos para él Es un buen amigo, dice Oiga, y no se acuerdan cuando él fue al jabalí y le dio la mano a Zóculo También le dijo, gracias Zóculo por dame cuidando a los hijos Y el Zóculo le decían que andaba, que le echaba el ojo a las hijas Qué hombre para no tener moral, no tener... Ese hombre es la verdad Y me voy en la apuesta que quiere buscar amistad con la mujer Y con el muerde pescuesos Y me imagino que él piensa que le van a morder pescuesos a él Claro, a él le gusta morder pescuesos, pero pescuesos jóvenes Están llenos de colágeno Y el pescueso ya de VitaFlex, yo creo que ni pagado No le va a morder el pescueso Imagino que él piensa que le va a morder pescuesos No, no VitaFlex no te lo va a morder Ni así le pagues, porque al hombre sí le gusta morder pescuesos Pero pescuesos que sean grandes y que estén jóvenes Ya pescuesos arrugados Ya no, ya no, eso ya no Así que amigos, imagínense Mandándole un saludo a la ex que quería hablar Pónese de acuerdo Saludo para payasos Amigos ¿Qué opinan ustedes de ese tema? ¿Qué opinan? Para mí que VitaFlex se le moja la canoa ¿Sabe por qué? Porque cuando lo vistieron con traje de mujer ¿Se acuerdan que lo vistieron de mujer? Para mí que VitaFlex se le moja la canoa también Por eso le están mandando saluditos ya al truche Porque creo que se enteró de que el hombre también le hace a los dos Le hace de frente y de revés El hombre es 4x4, todo terreno Con mordida y pescueso amigos Entonces él cree que le va a morder el pescueso No, crea don VitaFlex, él no le va a morder el pescueso Usted entienda Si a él le gusta morder el pescueso No le digo, pero de puro muchachos jóvenes Usted está pensando, está equivocado Amigos O será que Pero yo digo ¿Qué hicieron ustedes? Yo en ese tema Yo le digo que yo me Hasta me fuera a lo lejos donde nadie me esté viendo Nadie me esté Pero ¿Qué quieren conversar con él? ¿Qué quieren ponerse de acuerdo? ¿Qué gente para? Y tanto escándalo Tanto problema que ha hecho para nada Amigos Por eso no le digo Le van a devolver los hijos a la chantilla En asunto arreglado Y se acaba el problema Y se acaba todos los canales Que andan que joden la vida Invitando a la gente que no vengan a ver a Luzito Porque Luzito es mentiroso Ustedes vieron el mensaje que mandó Pues VitaFlex Ustedes van a decir que No es que yo me esté inventando Yo estoy diciendo que según él Me imagino que se enteró Que el hombre le gusta morder pescuesos Y ahí se le manda saluditos Saluditos para Ay más adelante le decían Cantinfl Ahora le dicen un payaso Saludos para él Va a ser un buen amigo Amigos Que estupideces de la gente Espero que les guste Comenten Opinen Que dicen ustedes Será que vitaminas quiere que le muerda el pescueso O que O que O por que quiere ser ese amigo de ellos Espero Amigos que se suscriban Estamos próximos a llegar Ya ahorita la superamos A la vaca gorda también ya Ya estamos superando la Masca chicle Toda esa gente que me odiaba Entonces ya estamos más arriba Gracias a todos ustedes Y les agradezco de todo corazón Por estar pendientes Y comentar Opinar Suscribirse Y gracias a que hago mil videos en el día Yo gano mucho dinero Ok No me creen No hay problema Nos vemos en otro video Bye bye